1, 2, 3, GO! Bueno, ahora lo que tenemos que hacer Vamos a irnos al Google Así que ahorita nos vemos Vale, una vez entrado Vamos a tener que buscar esto Fondo azul de 960 x 540 Yo recomiendo este Lo vamos a descargar Yo ya no lo hago Así que bueno, ahora lo que tenemos que hacer Vamos a buscar aquí Vamos a buscar Class Royale PNG Que serían los archivos del juego Con sus imágenes Estoy en Chrome Y para descargarlos Tiene que ser muy importante que tenga esto Ahorita vamos a ver Que tengan estos cuadritos que están así como que de gris Y blanco Si no, no va a funcionar Así que bueno Vamos a descargar los que querramos Yo ya las tengo Así que ahorita nos vemos Vale, una vez descargadas las imágenes Que vamos a querer Vamos a irnos al photo editor Le vamos a dar aquí A nuevo Esperamos Y aquí le vamos a poner 960 x 540 Os dejo un poquito la imagen Para que lo veáis Vale Le vamos a dar en OK Le vamos a dar aquí Vamos a ir a texto o imagen Imagen Selector de imagen Selector de imagen Y ahora vamos a poner Por ejemplo Primero tiene que hacer esto El fondo La vamos a poner en una esquina Y lo vamos a empezar a agrandar Una vez agrandado Lo acomodamos Y le damos a la palomita Otra vez Vamos aquí Imagen Muy importante Antes Tenemos que darle En forma Y vamos a escoger Esta El cuadrado Le vamos a dar en aplicar Ahora vamos Esto va a ser Para el marco del video Vamos a Vamos a Decidir Donde querremos que este Por ejemplo Yo voy a querer Que este Aquí Lo acomodamos Ahí está Y ahora lo que tenemos Que hacer Vamos a Ahora sí Le vamos a poner Una imagen Le vamos a dar Así al lector Y vamos a poner Cualquier imagen Que querramos Por ejemplo Voy a poner Yo esta Le vamos a dar En aplicar Y ahora Lo vamos a hacer Chiquita O grande Depende de ustedes Ahora la vamos a poner Lo acomodamos Así que Bueno Eso va a ser Así todo el tiempo Así que Señor director Rápido Girl You better get on out And stop Being so picky Le digo Conmigo Ella no quiere bailar Piqui 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 Demasiado piqui 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 Si yo le salgo por la izquierda Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Ella me gusta Pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso ¿Cuál es tu rechazo? Why? Me ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme Esa de mi Why? Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle Saludarle Conocerla bien Yo quería decirle Que me encanta Pero se complica Yo no entiendo por qué está Piqui 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 Demasiado piqui 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 Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Piqui 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 Demasiado piqui 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 Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Nena tú lo sabes Llevo tiempo tras de día Y es que yo no entiendo Por qué tú me tratas así Y yo Lo único que quiero es bailar Me ves te das la vuelta Y te vas Le digo Hola Ella me dice Goodbye Le digo Nena como tú Ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y es que se complica Cada vez que la veo Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice Yo no quiero Pero se complica Yo no entiendo Por qué está Piqui 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 Demasiado piqui 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 Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ya no quiere bailar Piqui 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 Vale Vale Una vez Una vez hecho esto Lo que tenemos que hacer Vamos a darle aquí En esa flechita Le vamos a dar Y lo vamos a guardar En galería Ahora lo que tenemos que hacer Vamos a irnos a leer hacer Vamos a darle Lo atafoto Y vamos a elegir la foto Que estaría aquí En foto editor Le vamos a dar Le vamos a dar en done Y le vamos a dar en Primero le vamos a dar zoom Ahora sí Le vamos a dar en auto Y le vamos a marcar En donde estaba esta blanca Como vemos Se nos va a poner así Cuando ya esté bien Le vamos a dar en done Save Esperamos a que esto cargue Y le damos a finish Y ahora os voy a enseñar A ponerla Vamos al kinemaster Ya estamos en kinemaster Y lo que tenemos que hacer Vamos a irnos A navegador de medios Vamos a elegir Por ejemplo Aquí tengo una En los screen recorders Le voy a dar Que es de como Hacer una baraja Con el gigante Y pues bueno Lo primero que vamos a hacer Vamos a darle aquí Imagen Le vamos a dar en el hacer Y vamos a ponerla La vamos a empezar A engrandar Ahí está Y ahora aquí Le vamos a dar Aquí Vamos a dar aquí Y lo vamos a empezar A ser chiquito Bueno lo puse Muy chiquito Esto Así que pero me imagino Que ya sabrán Como habría quedado Así que voy a hacer otro Y ahorita nos vemos Vale pues ya estamos aquí Esperadme un momentito Vale pues ahora Lo que tenemos que hacer Ya acabo de eliminar esto Vamos a darle aquí Otra vez en imagen El hacer Es esta La que me acabo de crear Es esta Esperando que la haga Un poquito más grande Ahí está Ahora si le damos aquí Y la vamos a empezar A agrandar O a chiquitar Depende de vosotros Depende de como Lo tengan ustedes Ahí estaría perfecto La vamos a dar aquí Y la empezaríamos A alargar Que eso ya lo dije Cuando estaba En mi anterior video De como Editar con Kine Master Bueno espero que os haya gustado El video Dale like Suscribiros Compartirlo con nuestros amigos Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!